¿Cuál es tu segundo nombre? De Guillermo, de Guillermo no tengo nada, así que no me hice cargo. Digo, bueno, me quedaré esperando hasta que me den el ok, porque da la solución que no voy a entrar ahora. ¿Cuál es tu segundo nombre, Rafa? No, no, mi segundo es El Wargo, así que no, no me sentía ni... Ni siquiera. No lo quiere ni decir. No lo quiere ni decir. Sí, pero además Guillermo son todos, mayormente se asocian a los hinchas de boca, así que menos posibilidades... Bueno, tampoco. Ahora tenés otro Guillermo, Guillermo Franco. Claro, seguramente debe ser hinchas de boca, porque pecho frío ya es, así que si se da de boca, no me sorprendería. Pues, ¿por dónde anda? Vamos con el deporte, mejor. Sí, vamos con el deporte. Vamos a la información. Bueno, hubo una conferencia de prensa hoy del secretario de Deportes de la provincia, el profesor Jorge Córdoba, quien estuvo acompañado por el subsecretario, también, digamos, del área, y un grupo de profesores que habitualmente, digamos, Facundo Campos es el subsecretario, estaba el ex subsecretario también, el profefefe, y también, bueno, un grupo de docentes ahí del Polideportivo Evita. Mire qué referencia importante que hicieron la conferencia en el Polideportivo Evita, en virtud de qué va a pasar con los Juegos Evita. Lo que dice el propio Córdoba, en otras palabras, es hubo una reunión, pasó lo que pasó, ya lo va a contar, y obviamente eso va a ir en detrimento de lo que eran los Juegos Nacionales Evita en toda la República Argentina, y de antemano anticipó que en estas condiciones la Rioja no va a participar. Pero escuchemos lo que decía Jorge Córdoba, secretario de Deportes de la provincia. Agradezco la presencia de ustedes acá en las instalaciones de Hermoso Polideportivo Evita. La verdad que nos sentimos sumamente tristes en el día de, antes de ayer, precisamente a la hora 13. Tuvimos un Zoom con los secretarios de Deportes de la Nación, no todas las provincias estuvieron presentes, 15 provincias, faltaron 9, y con la presencia del secretario de Deportes, Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, la presencia del subsecretario de Deportes, Julio Garro, y también una suerte de coordinación, creo que es a nivel nacional, en Deportes, compañeros Ridao. Triste la noticia porque nos hicieron conocer que los Juegos Deportivos Nacionales Evita desaparecen. A partir de hoy, ellos designaron y tomaron la decisión de cambiarle el nombre a estos importantes juegos, y a partir del día de hoy se llamarían Juegos Deportivos Nacionales. Desaparición de casi la mitad de las disciplinas deportivas en el deporte convencional, exactamente lo mismo con el deporte adaptado. Y también con la triste y muy dura noticia de que los Juegos Deportivos Evita Nacionales de Adulto Mayor no se hacen, es decir, este año no hay. Por lo tanto, no tan solo hay un desfinanciamiento para las provincias en cuanto a la organización, teniendo en cuenta que esta organización de estos juegos dependería pura y exclusivamente de cada una de las provincias, es decir, las provincias tendrían que poner absolutamente todo. Y el financiamiento que anteriormente se tenía por parte de la Nación, este año no existiría. Entonces, imagínense la gran demanda económica que van a tener cada una de las provincias quienes deciden en algún momento participar, porque se van a tener que hacer cargo de todo. Y ellos hablan de la etapa nacional. Se olvidaron de las etapas locales, se olvidaron de las etapas provinciales que tienen una erogación importantísima. Nuestro gobierno de la provincia de La Rioja ha decidido, obviamente, no estar, estamos totalmente en desacuerdo con esto. Nos cuesta muchísimo entender cuál ha sido la decisión, una decisión arbitraria, porque jamás se consultó, nunca nos llamaron a una reunión para discutir estos temas en una mesa de discusión seriamente y ver por qué se tomaban las decisiones. Es muy simple. Ellos piensan en el deporte de desarrollo a nivel Juegos Olímpicos de la Juventud. He recordado el proyecto Dakar 2024, que se sorprendió en algún momento por el tema de pandemia y que ahora sería 2026. No está bien, no está malo el objetivo, pero lamentablemente no podemos pensar en esto sabiendo de que esta máxima gesta, que es el deporte de los Juegos Evita, desde un inicio en las etapas locales hasta llegar a la etapa nacional, es la mayor gesta deportiva en Latinoamérica. Muchos de ustedes que han tenido la oportunidad de estar con nosotros, los Juegos saben de la cantidad de jóvenes que se convocan, de todo el país, la organización que no es únicamente una contención social. Hay un deporte de desarrollo, hay algo muy importante que no tan solo interviene el deporte, interviene salud, interviene ambiente, muchísimas cosas que se han hecho en los Juegos tanto en las etapas locales, provinciales y en las etapas nacionales. Bueno, eso desaparece totalmente, hoy únicamente tenemos esta propuesta. Por lo tanto, imagínense lo que podría ser para una provincia tener que soportar los gastos de transporte, si bien se reduce la delegación a 360, los que han ido con nosotros en estos últimos meses, saben que eran 800 personas las que viajaban, con lo que quedan relegados casi un 50% de jóvenes deportistas, tanto adaptados como convencionales, se reduce la delegación a la mitad de los micros, se reduce la delegación a la mitad de las personas, aún así, haga el número de lo que resulta para una provincia tener que soportar los gastos de traslado, los gastos de hotelería, los gastos de comida, los gastos de indumentaria, para que el chico o joven representante de nuestra provincia esté en la mejor escondición. Profe, Córdoba, ahora con esto que usted dice, entonces, es mentiroso, es engañoso, el tuit de Daniel Scioli, que da cuenta que supuestamente no se habla de esa suspensión. Sí, totalmente, totalmente, porque los que tuvimos, es más, tengo pruebas personales del momento que el secretario de Deportes de la Nación se presentó, saludó y se retiró del Zoom, pero luego quedaron los demás, y no soy yo, son las 15 provincias que estuvimos presentes donde se dio esto, es más, nos enviaron vía mail un cuadernillo que lo tenemos a disposición, un PDF, donde ya está todo definido el juego, o sea, no hay forma de que supuestamente nos llamarían a una reunión la próxima semana, ojalá que nos llame, para que nos podamos poner a discutir, pero un cuadernillo ya totalmente hecho, totalmente definido, creo que es muy difícil que se haga marcha atrás, puede haber una modificación, ojalá que esto se dé, pero es muy difícil. En este mismo sentido, actividades que se van a ir programando en nuestra provincia, en conjunto con el municipio, entre ellos el Lombor, otras actividades, ¿se van a realizar? Sí, sí, sí. Con respecto a los juegos, profe, de Colpo, con respecto a los juegos, ¿cuáles son las propuestas que tienen ustedes como gobierno, para Nación? Bueno, justamente hemos estado teniendo conversaciones con el ministro, en el día de mañana, seguramente con nuestro gobernador, para poder charlar sobre el tema, algún tema, alguna, alguna acción vamos a tener, ya hemos estado pensando en esto, tengan en cuenta que llevan cinco años, cinco meses de gestión, y no teníamos absolutamente ningún tipo de noticia, entonces veníamos trabajando, digamos, en un plan B, un plan C, donde podríamos trabajar con otra actividad, con, a ver, pensando, obviamente, pensando en esta gesta, que, la verdad, semejante golpe al deporte social, es de personas totalmente irresponsables. La alegría de los chicos, de los padres, querido, queda en la nada, absolutamente en la nada. ¿Cómo hacemos hoy para decir, mire, la Rioja le ha dado tanta importancia a esto de los juegos, que, recuerden, es la única provincia que tiene una beca, justamente la beca Vista, donde aquellos chicos que son ganadores de medallas de oro, plato, bronce, tienen la posibilidad de cobrar una beca con lo que les sirve, es un incentivo personal, que les ayuda a su desarrollo deportivo, una política deportiva, una política de Estado establecida por nuestro gobierno. Estos chicos, hasta el fin de año, que supuestamente, perdón, dura hasta el fin de año la beca, a partir del año que viene, si esto no se hace, no lo van a poder cobrar. ¿Y cuánto perderían, más o menos, el monto? No, 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 ponernos a hacer un monto en este momento, la verdad, como está Rafa, es, no quiero ni pensar, pienso, el solo hecho de que, a ver, a ver, sacar el basque 5 y poner basque 3x3, sacar el voley 6 y poner el beach voley, todo pensando únicamente en el desarrollo de lo que va a ser Dakar 2026. Entonces, estamos lejos del desarrollo deportivo de nuestros jóvenes, y mucho menos de llegar a las instancias de un deporte olímpico. ¿En estas condiciones el riesgo que participa, por favor? ...decir a no participar, o sea, no apoyar a estos nuevos juegos. Dentro del plan B-12 que ustedes tienen, ¿está previsto un juego de lita provincial? Sí, está previsto juegos. Seguramente, luego de la charla con el gobernador, nosotros lo vamos a dar a conocer. Pero ya, como le dije, plan B-12. Bueno, ahí está Rafa, lo que decía el secretario de Deporte, Jorge Córdoba. Bueno, quedó la parte final de la nota que él dice, en estas condiciones, la Rioja no participa. La Rioja no participa. Eso está, hay que dejarlo claro. Y un dato que no es menor, chicas, 156 mil pesos paga la provincia para aquel deportista que traiga una medalla de oro por un año. Es decir, por lo que dura, es como un reinado, digamos, hasta que se renueva el próximo grupo de deportistas que van a ir al año próximo al juego de lita, se paga 156 mil pesos para el medallista olímpico. Es decir, Antonella va, sale campeona, medalla de oro, en los Juegos 2024, va a tener un año, hasta los Juegos Olímpicos 2025, el pago de esta beca. Para seguir desarrollando el deporte. Claro, para que el deportista se sienta incentivado a nivel local, también cobra 78 mil pesos el medallista de plata y 39 mil pesos el medallista de bronce. O sea que la provincia de la Cioja, y esto está en la ley, que apoya y acompaña el desarrollo de los Juegos Evita a nivel nacional y a nivel local, se estableció este medallero y este incentivo financiero para que el deportista no deje justamente de perfeccionarse y buscar el mejoramiento de cara a la próxima competencia que se da justamente cada año. Bueno, en estas condiciones no participaría la Cioja, no se descarta un juego especial de Juegos Evita a nivel provincial, pero me parece que por ahora esa es la opción más que B, la opción C, porque el Estado provincial entiende que se puede llegar a revertir, bueno, habrá una reunión o no, eso se sabrá también en las próximas horas, si es que finalmente Scioli va a llamar a una reunión, y esto quedó claro que la reunión existió, hubo un pedido específico de las áreas deportivas de las provincias que fueron en total 15, nosotros teníamos el dato que habían sido todas, no, fueron finalmente 15 porque las otras restantes iban a conectarse por el Zoom y no lo pudieron hacer, en realidad no pudieron hacerlo porque iban a estar algunos de ellos, incluso ahí mismo en la Secretaría de Deportes de la Nación para salir presencial, bueno, no pudieron por X motivos, finalmente fueron 15. Rafa, Después de lo que fue, sí. Ahí estamos viendo en pantalla el tuit de Daniel Scioli, que publicaba ayer, ayer a la tarde, y que vos ahí le consultabas, y el Secretario de Deportes, Jorge Córdoba, decía que bueno, no, que efectivamente participaron de esa reunión, en la que se dijo esto. Entró Scioli, saludó y se fue. Tal cual, por eso yo decía esta mañana temprano, seguramente Scioli se hubiera venido y no se enteró lo que pasó después, porque tal cual lo que pasó después fue la misma directiva que él había dejado para que el subsecretario Gallo les comentara a las provincias. En definitiva, el desfinanciamiento está confirmado, la baja de disciplinas está confirmado, lo único que podría revertirse, que podría revertirse, es la denominación a que sigan llamándose Juegos Nacionales Evita. Pero si no, hay un cuadernillo, formato PDF, que se ha distribuido, que lleva el nombre de Juegos Nacionales Deportivos, y no de anteofendimiento, como se había dicho, no. Líritamente Juegos Deportivos Nacionales, y se le omitiría el nombre Evita, o se le cambiaría o se le sacaría. Eso, en principio, eso sería lo único que podría llegar a modificarse, lo otro no, y lo que tampoco parece modificarse, es que los adultos mayores no van a tener convocatoria para este año en Mar del Plante. Y decía también ahí Jorge Córdoba que desaparece en la mitad de las disciplinas. La mitad de las disciplinas, exactamente. Hoy son 76, creo, que deberían ser reducida a 37, 38 más o menos, según el último reporte de esta reunión, que, bueno, Scioli quiso intentar desmentir. En definitiva, era menos probable desmentir a uno, desmentir a 15 de los secretarios de Deportes que tuvieron en esa reunión, y obviamente las circunstancias que les toca vivir, les toca atravesar, que es nada más y nada menos que ver cómo van a ser las provincias que no van a recibir el financiamiento para esta competencia. Por lo pronto, yo reitero, la Rioja en estas condiciones no participa. Una pena de alguien, o sea, que esta iniciativa y demás se dé bajo la gestión de alguien que conoce el deporte, de alguien que me parece que ha trabajado mucho, que viene del deporte, y que ha trabajado mucho, que lo conoce al tema, ¿no? Bueno, imagínese, la delegación de la Rioja, que estaba integrada por deportistas de élite, los adaptados y los adultos mayores, más la comitiva de los, digamos, funcionarios, más la prensa, eran más o menos 800 personas. En esta edición serían no más de 360, la mitad de los juegos adaptados también van a ser eliminados, con lo cual queda por ti ya esta famosa inclusión de la que hace mención en cada oportunidad que se puede, y en definitiva está claro también la política de Estado que está aplicando, no solamente a nivel deportivo, sino también a nivel social este gobierno. Gracias, Rafa. Hasta luego. Chau, chau.